Estamos en la feria Caravan in Madrid y venimos a contaros todo lo que se puede ver aquí, algunos de los modelos que hay disponibles y un buen sitio aquí en Sanadú para que podáis ver todo el mundo de caravanas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.